Alejandro Tomasi confesó que el hecho de que su expareja Oscar Ruiz esté desaparecido lo tiene intranquilo, pero no porque lo extrañe, sino porque no ha podido localizarlo para finiquitar los asuntos pendientes en torno a su divorcio. Claro, todo eso está ahorita un poco detenido porque no dan la cara, entonces mientras no se les notifique y sepan que se tienen que presentar, no llegan los papeles a un juez, pero esto ya va a ser pronto, estamos haciendo ya las últimas instancias, se hicieron las primeras, entonces vamos a hacer las últimas instancias que son para notificarles, hay muchas maneras de notificarles si ya no es de propia mano, si les pueden notificar por adhesión o por cédula o por otros medios, porque si no se enteran ya ese es el problema. ¿Qué pasa si no se enteran? ¿Qué pasa si no se enteran y qué pasa? El caso lo llevo a mi favor, o sea, pero yo lo que quiero es que se presenten, porque lo que quiero es que salga la verdad a la luz. ¿Tiene ganas de verlo, señor, de confrontarlo? No, a él no, yo quiero que la ley vea el caso y que saquen a la luz, porque es muy fácil pararse ante una cámara y decir, me hizo, me tornó, hizo, papá, pato, 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 y dice a las revistas y tiene esto. A ver, a ver, a ver, espérate, ahora confróntate con la ley y di la verdad, o sea, mantente, porque si son mentiras, entonces cuidado. Entonces yo también pienso que eso me ha mantenido trabajando y todo eso, y me ha mantenido ocupado, pero más en mi trabajo y en mi teatro y en mis labores. Tomás se aseguró que aunque toda separación es difícil, poco a poco recupera su serenidad. Muy bien, tranquilo, trabajando, poniéndome las pilas para hacer todo lo que yo pueda, atendiendo mucho mi casa, mi salud, mis hermanos, mi familia. Estoy todavía armando el rompecabezas, pero afortunadamente estoy vivo, estoy bien, y eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.